Me la pedisteis por los comentarios, me la pedisteis por email, incluso me la pedíais cuando me encontráis por la montaña. Me decíais, Juan, ¿cuándo vas a tener la Canon del Monterra SL en el canal? Pues bien, gracias a Canon del España, aquí la tenemos chicos, la Canon del Monterra SL 2024, pedazo de pepino. Vamos a hablar de las características generales de la Canon del Monterra SL. Nos encontramos con un cuadro totalmente hecho de carbono, de alto módulo, para darle una gran rigidez y una gran resistencia. En algunos puntos, como en la pipa de la dirección, notamos unos nervios en el carbono para reforzarla aún mucho más. Es una bicicleta que saca 160 de recorrido en la horquilla delantera y 150 en su parte trasera. Su cableado es totalmente interior. Como ves, puede ir o bien metido a través de la pipa de la dirección para facilitar lo que es el mantenimiento, o para los más ibaritas o para los que más les gusta la estética, se podrían meter los cables por dentro de la propia dirección. En la parte trasera podemos ver el sistema Flash Pivot. Es un sistema que aprovecha la flexibilidad del carbono para eliminar el punto de giro trasero, conocido como Hoss Lee. Y de esta manera se ahorra pesa o se ahorra mantenimiento y se gana más rigidez. Atentos a la bieleta. Fijaros qué maravilla. Esto es una obra maestra. Una bieleta compacta, súper pequeñita, para ser súper rígida. Los tornillos entran de manera horizontal, agarrándose fuerte al cuadro y no encontramos tornillos que abracen otras piezas. Así de esta manera evitaremos holguras o crujidos futuros. La bieleta viene con configuración de ruedas Mallet, con 29 delante y 27 y medio detrás. Pero ojo, tenemos un flip chip que nos permitiría montar las dos ruedas de 29 si así lo queremos. Estamos ante una bici que funciona bastante bien cuando va rápido. Es muy, muy, muy estable. Y nos permite mucha seguridad bajando. Parece que no tenga límite en correr. Y te pida más y más. El límite lo va a poner tu cabeza. La posición de conducción de esta bici es muy cómoda. Vas muy alto, con lo cual ves todo mucho más plano. Bueno, además, su ángulo de dirección de 62 y medio hace que las cosas más verticales parequen un juego de niños. Importante que la conducción de esta bicicleta es bastante racing. Tenemos que ir bien posicionados encima del manillar para que la rueda delantera no pierda peso. La Canon del Moterra SL entra dentro del segmento de Vice con máxima potencia, es decir, full power y muy ligeras. Es decir, full power light. Son bicicletas que al menos tienen 600 de batería y con un motor mínimo de 85 newtons. Uno de los secretos de la Canon del Moterra SL para ser tan ligera es su batería. Es una batería de creación propia. De esta manera, Canon del ha conseguido hacer una batería más comprimida, más aplanada, sin perder nada de capacidad de energía. Pero eso sí, reduciendo un montón su peso. En la motorización tenemos el motor Shimano EP801 que ha sido modificado y ahora es realmente potente. Dando picos de 600 vatios horas cuando lo necesitamos. A la hora de los modos nos encontramos con cuatro tipos de asistencia. La primera es Eco. La segunda es Trail, que la bicicleta empuja más o menos como una E-Bike Light. El tercer modo es el Trail 2, que la bicicleta empuja como una full power. Y luego para terminar tenemos el Turbo, que ahí ya la bicicleta se vuelve loca y nos da toda la energía que queramos de golpe. Vamos a hablar del sistema de suspensión de la Canon del Moterra SL. Es un sistema súper tragón, ¿vale? Vais bajando y es increíble. O sea, yo miro para atrás y digo, ¿cómo puede tragar esto tanto? Como ya os he dicho, al final es un 4-Buds y la parte de atrás, el Flesh Pivot, funciona como otro punto de giro. Es bastante sensible, es alucinante ver cómo puede tragar tanto la flexión del carbono cuando vamos bajando a toda velocidad. Yo la he probado tanto en saltos, como en zonas de road garden, como en trialeras, como en zonas duras. Os tengo que decir que la bicicleta es muy rápida. Puede ser una de las bicis más rápidas que he probado hasta la fecha de hoy. Y luego es muy rígida, es decir, que a la hora de elegir una línea, una vez que la tengamos, la bici no se va a salir a ello lo que haya. Da igual que haya rocas grandes, que haya raíces, que haya escalones. La bici no va a fallar y el límite lo vas a poner tú, porque la bici te va a pedir constantemente más, más, más velocidad y más obstáculos. Es flipante como 150 milímetros de recorrido dan para tanto con este sistema. Canon Dell sabe que los ciclistas somos diferentes, los hay muy altos, de altura media o incluso más bajos. Por eso tiene su tecnología llamada Proportional Response. Eso significa que tanto la cinemática de la suspensión como el sistema de suspensión, incluso la longitud de las vainas, varía según la talla. De esta manera, no importa lo que midas, la bicicleta será siempre adaptada para ti. El montaje de este modelo, que es la Canon Dell Motera SL2, es el siguiente. Viene con una horquilla FOSS CASHIMA GRIP 2, con regulación tanto a alta como a baja compresión, igual que el rebote. Atrás llevamos el amortiguador FOSS CASHIMA GRIP 2, con regulación tanto en compresión como en rebote. Luego llevamos las llantas DT Swiss XM 1700. En el grupo llevamos el grupo electrónico SRAM XO. Luego llevamos la tija telescópica de la propia Canon Dell, la Don Lau y los frenos MT7 de cuatro pistones para que paren a este misil. Bueno, hablemos de la geometría. 62 grados y medio. Al principio asusta un poco, pero luego, una vez que te acostumbras a él, fijaros cómo se come estos escalones. Es que es brutal. Está tan lanzada, que estos escalones me parecen súper planos. Esta geometría, que al principio parece muy agresiva, luego al final uno se acostumbra a ella y la ve más normalita. Aquí lo complicado va a ser volver luego otra vez al 65 grados clásico de todas las bicis. También deciros que tenéis la posibilidad de poder variar el ángulo, ¿vale? Lo vamos a variar en 1,2. Eso significa que podríamos ponerla en 63,7, ¿vale? Y así le haríamos un poco más ratonera y no tan estable. Ahora es muy estable y te pide velocidad. Tal vez, para ascenderos un poco más revirados, sí que es interesante ponerla. De la manera que os estoy diciendo, quitarle, cerrarla un grado más. Vamos a ver qué hay aquí. También, esta geometría te incita a correr. Es muy difícil bajar tranquilo con esta bicicleta. Porque ya el propio ángulo hace que sueltes más los frenos. Que no bajes ahí tan agarrado y solamente quedas velocidad. Por eso es que si sois tranquilitos, esta bici os va a hacer correr. Bueno, como veis, Habéis visto el adelantamiento que he hecho ahí, ¿no? Esta bici es exagerada, tío. Te incita a tirarte por sitios que con tu bici no te tirarías. Al ser también la bici tan ligerita, tampoco necesita de grandes recorridos. Porque al tener menos peso, es menos peso con las suspensiones. Con lo cual, los 160 son muy equilibrados. También deciros que al ser tan ligera y tener 85 unidos de fuerza, cuando la pisas, sale disparada, ¿vale? Cuidado con eso porque te quedas bastante loco de lo lanzada que sale. Si te has acostumbrado a una bici más pesada, notas que sale, pero que va despacio, ¿no? Es como que sale, pero no sale con un repris muy grande. Esta al revés. Sale con un repris exagerado. Exagerado. Deciros que la bici se mueve muy bien, mira. Aquí va sin motor. Se mueve muy bien sin motor. Fijaros cómo se lanza sin motor. O sea, que si tenéis alguna senda así un poco plana como esta, mirad. Sin motor, ¿eh? Sin motor, ¿eh? De locos, tío. Cómo se mueve esta bici, tío. O sea, esa sensación de ancla que te da una full power, aquí no la tenemos, ¿vale? La bici sale escopetada, incluso sin motor. Cosa de la ligereza. Estas bici cada vez se parecen más a las bici convencionales. Madre mía, cómo se mueven, tío. Brutal. Pequeño salpillo ahí adelante. Árbol. Hop. Izquierda. Uuuh. Esta bajada me flipa, chicos. Buah, escalón. Freno, 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 freno. Salto. Uuuh. Me meto. Aquí hay un salpillo pequeño que hay que hacerlo, sí o sí. Bueno, más que un salto es un escalón. Y ahora, aquí al final, a ver el escalón. Que este escalón está muy serio. Uuuh. Yeah. Uuuh. Brutal. Pros y contras de la que nos dales, Moterra SL. Como pros, deciros que es una bicicleta muy, muy rápida. Y es una bicicleta que te incita a bajar. Es decir, si te mola bajar a lo bestia y por lugares verticales, esta es tu bicicleta. Que no te líe la cabeza de que es una all-mountain, que tiene 160. Que va, que va. Esto traga mogollón y anima a tirarte a lo bestia. Otto Pro es que es muy rígida. Es decir, que cuando vas bajando, donde pones el ojo, por ahí va a pasar la bicicleta. Y a la hora de sprintar, se sprinta muy bien. Otto Pro es que se mueve muy bien apagada. Es decir, con el motor apagado, vamos por un llano y demás. Y la movemos y va brutal. O sea, no tiene ese efecto ancla que tienen las full power normales cuando se le apaga el motor. Como contras, la dirección de 62 grados y medio. No es un contra, porque es una dirección que te va a ayudar a saltar drops, a tirarte por sitios que antes jamás te hubieses tirado. Pero sí que es verdad. Que si vienes de un ángulo más normalizado, es decir, de 65 o 65 y medio, vais a necesitar, al menos entre 4 y 5 días, acostumbrados a esta dirección. Acostumbraros a que tenéis que ir todo el rato con el peso bien puesto encima del manillar para que la bici trabaje bien. Y otro contra es el puerto de carga. Fijaros la tapita que la han puesto. Esta tapita es un poco endeble y se va saliendo de vez en cuando. Hubiese molado más una tapa dura o que estuviese mejor integrada. Por el resto, me parece un pepino y una gran opción para aquellos que buscan bajar, sobre todo bajar, divertirse mucho bajando, y que quieren superar sus propios límites. Pues nada chicos, ¿qué os ha parecido la Canondale Motera SL? Dejadme en los comentarios vuestra opinión, que como siempre os lo voy a leer. Si os ha gustado este contenido, dadle a like y suscribiros al canal, así me ayudáis a crecer. Y nos vemos como siempre en las sendas.